Ese contenido, güey, o sea, ¿cómo surgió la idea de hacerlo de eso? Pues es que, o sea, Badía siempre ha estado obsesionado con esas cosas. Y a mí siempre me han interesado. También yo me acuerdo que cuando tenía internet acá en la secundaria prepa, de repente me ponía a leer así que cosas de asesinos en serie. O digo, no me metía al nivel que se metía Badía a tratar de resolver los casos. Pero yo me ponía a leer esas cosas y se me hacía interesante. Y la diferencia es de que yo no los atacaba tanto en conversaciones así sociales porque luego la gente se saca pedo. Y a Badía le vale madre y él se pone a hablar de eso todo el tiempo. Entonces ya cuando estábamos tratando de... Porque la idea original era vamos a hacer un podcast. ¿De qué? No sabemos. Y de repente fue de... Es que justo por eso te pregunto porque creo que es muy difícil de... Sí, tengo que hacer un contenido o quiero hacer un contenido. Pero ¿de qué carajos, güey? Porque creo que una idea que a mí me pasaba, güey, no sé si les pasó a ustedes, es todo ya está inventado, güey. O sea, todo lo que yo vaya casi prácticamente es más de lo mismo. Bueno, al menos era un temor que yo tenía, güey. Sí, man. Y creo que el de ustedes pues justo cayó en... Pues justo no es más de lo mismo, güey. Es que sí es más de lo mismo, nada más que es un enfoque distinto, güey. Ok. O sea, porque en Estados Unidos hay un chingo de podcast de true crime o de cosas paranormales o de... Ok. O sea, que hablan de los temas con comedia. Hay un chingo. Ok. O sea, no es una idea nueva. Ajá. En México sí era un poquito más nuevo porque no se había visto mucho. Ajá. Pero ahí lo que pasó, o sea, como que la tirada que nosotros teníamos, porque originalmente el podcast era... Vamos a hacer hablar de temas como de... Así de actualidad, ¿no? Y fue de... O sea, ¿a quién le importa la opinión de tres, cuatro güeyes que nadie conoce, güey, de Juárez? Ajá. Sobre qué está haciendo el presidente o por qué está valiendo verga la economía en Europa. Cosas así, o sea, nadie le va a interesar. Entonces, mejor tratamos de encontrar la manera en la que la temática fuera lo más importante. Ok. Y ya si la gente se quedaba por la manera en la que nosotros estamos presentando la temática, era como lo que queríamos lograr, ¿no? O sea, el... Ok. O sea, la gente le interesa escuchar de qué hicieron las poquianchis o qué hizo la matabejitas. Ajá. Y se lo escuchan con nosotros y les gusta la manera en la que lo abordamos con comedia. Claro. Y se quedan ahí, pues qué chingón, o sea, quiere decir que está funcionando. Ok. Y justo al principio sí hubo gente que estaba un poquito confundida por el concepto, porque de güey, o sea, está chida la historia, pero por qué están haciendo chistes, por qué se ríen de esto. Ya. Y ya cuando lo fueron agarrando la onda, ya como que dijeron, ah, ok, pues por ahí va el pedo. Y este, y juf, sí fue una decisión consciente el tratar de escoger una temática que tanto nos gustara a nosotros, que pudiéramos presentársela al público, porque si escoges algo nomás porque piensas que va a pegar, si no te gusta realmente o no te apasiona, pues no vas a transmitir esa, no le vas a transmitir eso al público. No, y no se va a ver tan auténtico, güey, porque si hay una, si hay un trasfondo distinto, o sea, de hecho me acuerdo mucho, güey, de un... La primera vez que la cotorriza fue a Culiacán, la llevábamos mi socio y yo. Sí, bueno. Y me acuerdo mucho, güey, que platicando con estos güeyes, y hablando de la cotorriza no era lo que es ahora, obviamente. Sí, sí, me acuerdo cuando fueron, o sea, cuando antes de pandemia, ¿no? Que apenas estábamos... Sí, 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 sí. Y entonces, güey, me acuerdo que justo en el after, güey, una de las conversaciones que surgieron fue esa, güey. De que, güey, cómo, o sea, ¿a qué le atribuyen ustedes, por ejemplo, el éxito de... O sea, como que les está yendo bien, que están creciendo y las chingadas, no sé qué. Y me acuerdo mucho que Slobo me dijo, güey... ¿A qué somos la verga? Porque nos va... No, justo al revés, güey, o sea, porque nos valió verga, güey. O sea, porque lo único que pensamos fue divertirnos. O sea, este güey y yo cotorremos bien chido. Esa química que se ve abajo del escenario, que se viera en la cámara y ya, güey. O sea, no pensamos otra cosa, güey. Sí, estaba en cura como... O sea, me acuerdo una vez que estuve en un show acá en el 139 abriéndole, creo que fue a Alex, y llegaron Ricardo y Slobo nomás ahí a cotorrear, güey. Y estaban, este... Men y Dan y unos amigos ahí en el camerino conmigo. Y nomás veían a Slobo y a Ricardo cotorrear y dicen, güey, es que es como ver la cotorreza. Y digo, pues sí, es que sí se llevan, ¿no? Es que sí son. ¿En qué momento tú dijiste, ya leyendas es otro pedo? O sea, cambió. Fue... Digo... No sé si fue un capítulo o algún evento o algo. Fue un evento, bueno, o sea, como que han sido varios, pero creo que el más cabrón para nosotros fue... Hay un show que yo empecé a organizar allá en Juárez, que se llama La Olimpíada, que pongo a seis comediantes y es como por rounds. Ah, lo contabas ese día en el camerino, ¿no? Sí, man. Que se pone muy cotorre. Sí, está chido el show. Que alguien vomitó una vez, dijiste algo así. Sí, sí, sí. Un saludo a Mirza. Y a Brian. Ok. Que los dos vomitaron últimamente en Juárez. Pero ese show, este, le pedí paro a Iván, este, que me dejara hacerlo una vez lo hicimos en el cuoco y luego después lo hicimos en el 139. Y el show era, o sea, yo lo hosteaba y subía a seis comediantes y van de dos contra dos y es por rounds, ¿no? Y el que pierda cada round tiene que pistear. Ok. Entonces teníamos un show programado de eso y teníamos, este, creo que era, no me acuerdo qué otra cosa teníamos en México. Entonces veníamos en grupo. Ajá. Y nuestra idea era decirle a Iván, mira, güey, si sale bien este show que estamos haciendo en la Olimpíada, este, tíranos paro y déjanos armar un Leyendas en vivo. Ok. Porque queríamos hacer un Leyendas en vivo a ver cómo reaccionaba la gente. Y era la primera vez, obviamente. Y era la primera vez, Simón. Y de repente este güey dijo, ah, pues van a llegar desde antes, tengo el martes libre, güey. O sea, el viernes era la Olimpíada. Dijo, pues hagan el Leyendas en vivo el martes. Ok. Y dijimos, pues bueno, güey, vamos a calarnos a ver qué pasa. Se anuncia el evento, nos subimos al avión, aterrizamos en México, ya no hay boletos. No mames. Y fue de, ah, cabrón, qué pedo. Y luego llegamos al camerino ese día. Ajá. Y estaba gente que nosotros no conocíamos. Ajá. En el camerino nomás, así, este, viendo a ver qué pedo, ¿no? Así de repente llega el diablito al camerino, así de, ¿qué es eso de Leyendas legendarias? ¿Por qué hay fila allá afuera? Ok. Y ajá, y fue como, qué cabrón. O sea, no solamente llegó un chico de gente, sino que también la escena se dio cuenta de. La escena le puso atención. Que está pasando aquí, güey. Ok. Y estuvo, o sea, estuvo complicado porque yo había quedado ese día de hostear el Open en el Huoco junto con Raulito Meneses. Ajá. Y me dijo, ah, pues yo hosteo la primera mitad y ya cuando acabes tu show te bajas a hostear la segunda parte del Open. Ajá. Entonces se acaba el show de Leyendas, hacemos fotos con la gente, me bajo corriendo a hostear la segunda parte del Open en el Huoco, güey. Creo que estuve como cuatro horas seguidas haciendo cosas en el exterior ese día. Y fue a ese momento donde dijimos, ok, o sea, esto está, tiene un alcance que estamos subestimando. Ok. O sea, ¿tú no te lo esperabas para nada? ¿No tenías cero expectativas? O sea, no esperábamos que, digo, estaría, nuestro pensamiento es, ah, qué chido si se llega a llenar. Ajá. Pero con que vayan unas 50, 60 personas, ya con eso se arma el show en vivo y lo calamos a ver cómo es hacer un episodio en vivo y todo. Y que se haya llenado en 2, 3 horas fue una sorpresa. No, no mames, güey, está muy cabrón. O sea, ¿qué número de capítulo fue ese? ¿Te acuerdas? Ya no existe, es el capítulo 29. Ok. Pero... Es el capítulo perdido justo. ¿Qué, qué, qué? ¿No es el capítulo que estuvo el tío Robert? Sí, man. Ah, ya, 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 ya. Gran episodio, lo pueden encontrar en todos lados. En todos lados. Menos en nuestras redes oficiales. No, 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 no.